Hola amigos de Sensacine México, soy Nat Rodríguez y bienvenidos al final explicado de la segunda temporada de Control Z. El final de la segunda temporada de Control Z nos llevó por una montaña rusa de emociones. Todo comienza cuando el plan de Natalia y María para conseguir el dinero de la deuda se ve frustrado con la llegada de Javier al departamento de su padre. Sintiéndose completamente traicionado, Javier decide terminar su relación con ella. Tras otra pelea física en casa de Raúl, Pablo termina sincerándose sobre la verdadera razón por la que no puede perdonar a sus amigos. Sin embargo, logran limar asperezas. Después Jerry decide que es momento de entregarse y dejar de huir de la justicia, pero se ve interrumpido por un importante mensaje. Javier visita a Sofía en el hospital después de que fuera otra víctima del vengador. En un giro de acontecimientos, ella le confiesa que todo ha sido parte de un elaborado plan para eliminar el blanco de su espalda. Mientras intenta escapar para continuar con la investigación, se encuentra con su madre, quien no muy convencida la deja seguir con sus planes. Jerry y Raúl llegan al Colegio Nacional por instrucción del vengador. Ahí son atacados y arrastrados hasta la azotea del edificio, donde descubren que el culpable de todo es en realidad Alex, que a punta de pistola quiere terminar con la venganza de Luis. Mientras unen las piezas de sus propias conclusiones, Javier y Sofía terminan revelando que la única que busca venganza es Alex. En ese momento reciben la notificación de la confesión de Jerry a través de redes sociales y el dúo se apresura al colegio para evitar otra tragedia. Al llegar, Sofía y Javier se apresuran para negociar con Alex, que está dispuesta a todo para que Jerry brinque del techo. Aunque impiden que la joven cumpla con su venganza, Javier aprovecha la confusión para avisarles a María y a Claudia, quienes necesitan rescatar a Natalia de sus secuestradores, sobre el dinero hurtado de Raúl que se encuentra oculto en el casillero de Luis. Para su mala suerte, la directora Nora aún se encuentra trabajando en su oficina y termina involucrándose cuando las descubre intentando abrir el candado del casillero. Rápidamente se dirigen al techo con el resto del grupo, solo para descubrir a Javier amenazando a sus amigos con un arma. En el cierre del episodio, todos comienzan a forcejear con la intención de recuperar el dinero y en un terrible descuido, la directora cae con la mochila del dinero. Horrorizado, Pablo decide tomarlo y escapar para seguir con el plan de rescatar a Natalia. Con este final, la trama da un giro que seguramente tendremos que resolver en una tercera temporada. Y bueno amigos, ese fue el final explicado de la segunda temporada de Control Z, cuéntanos aquí abajo qué te pareció la serie y nos vemos en el siguiente video.